Yo mismo soy el tipo de chacra, mi moda es mi chacra. El sacristón de chacra y gloria en la altura. ¡Listos! Se va a ir a vivir a Sade, le pasa una cosa. A Sade un chico, ¿no? A ver si haces... ¡Listos! El personal de emergencias, por favor. ¿Se dice? El personal de emergencias. ¡Listos! 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 Para tener la presencia. Junto al escenario. Antonio, un momentito, por favor. Nuestra Miss Guaylas, nuestra amante de Guaylas. La reina de Guaylas. Estefan de Valdés, Marise, proclama... ¡Al campeón, campeón, campeón! ¡El Guaylas! Antigua 2022. Suéltalo, suéltalo. ¡Vámonos, vamos! ¡Primer paso! Alwish Pallay en la punta. ¡Alwish Pallay en la punta, campeón de campeones! Con 262 puntos. Segundo puesto. Con 259 puntos. O segundo puesto. Con 260 puntos. Huerta y Huayla, Piti Cayo, Santa Rosa, Canipaco. ¡Piti Cayo, Canipaco! ¡Segundo lugar! ¡Tercero! Con 259 puntos. ¡Bil Guayaguay, Acopalca! ¡Bil Guayaguay, Acopalca! ¡Bil Guayaguay, Acopalca! ¡Gracias señores! ¡Bien! ¡El Guaylas Moderno! Gracias, Estefany Valdés, por el cómputo final. Ahora sí, nos vamos con buenas boleras. Cada delegado libremente elige su conquista. Institución final. Folcloristas Huancayo. Folcloristas Huancayo, señoras y señores. Aconten a los diamantes de Huancayo. Sonido de Huancayo. Sonido de Huancayo. ¡Gracias! 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 Su fundador, don Roberto Juan Alfaro. Los chicos no salen del fundador del grupo, sino un ejemplo en todo el Perú. Por provista hasta morir. Claro, don doctor Gilman Vincapóma Alfano. Listos. Leti Caerumono, ahora sí, ordena maestro. La orquesta joya musical. Super Diamante Boncayo en el escenario. Está ya, estará en el final, bienísima, buscando la corona 2022. El conjunto de baila moderno, los ángeles. Virgen de la doble, el cerro de la libertad. ¡Se rica la libertad, señores! ¡Pasarán! ¡Se rica la libertad, señores! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!